Para opinar Aquí lo más destacado de las columnas de este jueves 15 de agosto para opinar Salvador Camarena advierte que con la detención de Rosario Robles se evidenció el despilfarro y corrupción del peñismo por lo que se entiende que el juez encargado del caso quiere investigar si Enrique Peña Nieto estaba al tanto o no del desvío de recursos ya que durante su mandato se gastó dinero en obras que no se concluyeron en hospitales que eran pura fachada y se toleraban excesos de mandatarios estatales como Duarte, Borja y Medina entre otros ejemplos Raúl Frías retoma el caso Robles y considera que ya vinculada a proceso a la exfuncionaria le podrían sumar otras imputaciones que serán la hebra para desenmarañar el complejo esquema de defraudación de la administración pasada y dejar claro que en este gobierno no existe un pacto de impunidad para proteger sus corruptelas Frías considera que un entramado criminal de este tamaño no se arma solo por lo que debe haber responsables por acción y omisión José Yuste anticipa que la junta de gobierno del Banco de México mantendrá su tasa de 8.25% y bajará hasta septiembre de acuerdo con un análisis de Citibank Amex esto ante el temor de Banxico por una recesión global y la inversión de las curvas de rendimiento de los bonos indicadores que los técnicos consideran la alerta máxima previa a una recesión Carlos Loret de Mola criticó la negativa de los partidos políticos para recortar su presupuesto bajo el argumento de que no podrán hacerle frente al gobierno y les recordó que si es posible ya que hace menos de un año el presidente ganó las elecciones con el menor presupuesto de todos los candidatos tan solo en 2020 Morena recibirá 1.700 millones de pesos mientras PRI y PAN 900 cada uno cifras escandalosas En contrapunto, Carlos Elizondo aconseja al presidente López Obrador crear una estrategia para atender la creciente ola de violencia que afecta al estado de Michoacán, entre muchos otros así como proteger a la población de vivir bajo el dominio de grupos que los aterrorizan ya que no dar esta batalla tendrá graves consecuencias ¡Gracias!